Hola a todos, hoy los quiero invitar que me acompañen, ando aquí trasplantando esta planta de té de limón porque ya la maceta está muy enraizada y la voy a cambiar en una maceta más grande. Aquí los invito a que me acompañen y gracias por estar siempre apoyándome y mirando mis videos. Y a los que no se han suscrito, los invito a que lo hagan y le den like. Bueno, pues acompáñenme. Ahorita ya es tarde, ya casi está por meterse el sol, pero esta planta la tenía que cambiar de maceta. Miren, voy a usar esta maceta. Es el mismo tamaño de lo alto, pero está más ancha. Aquí le voy a poner tierra nueva. Aquí tengo la tierra de hojas. Y voy a sacar esta. Está bien apretada las raíces. También hoy fui a la tienda y compré unas plantas. Son unas raíces de espárragos que también quiero sembrarlas ahorita. Ah, miren cómo ha estado enraizada la planta. Tiene muchas raíces ya. Por eso necesito ponerla en esta maceta más grande. También le voy a sacar unas plantas. Ahorita aprovechando. Esta planta hace poco la podé. Y ahorita nada más la voy a trasplantar. Le voy a sacar unas plantas. Nada más que... A ver si no se lastima mucho la raíz. Como quiera, esta planta no es delicada. Esta hasta sin mucha raíz prende. A ver si. Huele bien bonito esta. Y es bien bueno el té. De esta planta. Esta planta necesita mucha agua. En el verano se seca. En el verano yo todos los días la riego. Porque con un día que no le ponga agua. Se empieza a secar las hojas. Miren. Aquí salió una. Así la propago yo. Esta planta. Y eso de quitarle hijos. Como que rejuvenece la planta. Y vuelve a sacar más. También hace rato sembré unas semillas de pepino. Y ya se me estaba olvidando. Ay, ay, ay. Es que se saltronó sin raíz. Y ya se me estaba pasando sembrar las semillas de pepino. Hasta hace rato me acordé. Y ya las planté. Voy a cortarle raíz de aquí. Pues esta ya salió así casi sin raíz. Pero sí prende. Y esta semana que viene. Están anunciando que otra vez va a ser mucho frío. Que va a bajar la mínima como a 22. Pero que se va a sentir la sensación como a 12 grados. Entonces ahorita otra vez tengo todas las plantas adentro. Hasta en marzo. Ya va a ser buen tiempo para sacarlas yo creo. Ya de una vez le voy a quitar todos estos secos. Para que se quede limpia. Esta planta está como filosa. Tiene uno que manejarla con cuidado. Porque si les tira uno al contrario de como va la hoja. Se puede uno cortar. Y no es que yo ya me ha pasado. Por eso ya sé cómo hacerle. Para que no se corte uno. Ahí está. Ya no más le voy a rellenar de más tierra. Y disculpen que ahora ando a la carrera. Porque tengo muchas cosas más que hacer. Nomás que ya habían pasado días sin grabar. Y... Pues ahorita aunque sea esto. Que ando haciendo es lo que voy a estar grabando. Tengo muchas plantas... De olor. Y he estado... Haciendo unos huertos. Para ahora en la primavera ponerlas. Ya los estoy casi terminando. Voy a poner en unas... En un huerto tengo los ajos y las acelgas y las cebollas. Y ahí mismo voy a poner también los chiles. Y en otro voy a tener puras plantas de aromáticas. Y algunas... También de flor. De flores. Ahí está. Déjenme agarro agua. Para regarla. ¿Dónde la dejé? Aquí tengo ya el agua para regarla. Ahí. Se me descompuso este micrófono. Y no he encargado otro. Ahora tengo que ponerle aquí un seguro. Para poderlo... Traer puesto ahí. Miren. Así de tierra. Esto cualquiera lo sabe hacer, pero... Los que gusten de pasar a... Mirar el video de cómo hago... La tierra de hojas. Tengo un video donde... Donde les enseño cómo... Hago la composta. Yo sí he visto que le cae muy bien esta tierra a las plantas. Y... Pues sirve bien mucho hacerlo. Porque así ya no gasta uno en comprar tierra. Porque... Porque... Uy... Tenía un montón bien grande. Y ya le estoy... Bajando mucho. De todo lo que he plantado. Y de los huertos que he... He hecho. Ya se me ha... Rebajado mucho el montón de tierra que tenía. El próximo año voy a volver a juntar las hojas. Este año no las juntamos. Este año las... Las molimos. Y ya molidas se descomponen más pronto. Y ahí le voy poniendo todo lo de la cocina. De la... Lo de los... Vegetales y las frutas. Y ahí lo voy poniendo. Así quedó ya esta otra. En estas puse de a dos. De a dos plantas. Y en esta maceta más grande puse tres. Y estas... Y ahora que... Empiece a hacer calor. Empiezan a brotar aquí nuevas plantas. Y se llena otra vez la maceta. Ahora las voy a regar. Y ya. Están listas. Esto es todo lo que se le hace a la planta. Nada más... Regarla. Porque les digo. En el tiempo del calor. Sí se necesita de regarla todos los días. Porque como las tengo en maceta. Cuando están plantadas directo en la tierra. Sí... No necesita regarse todos los días. Pero yo no las planto en la tierra. Porque... Se helan cuando llega el frío. Y así en las macetas. Pues las puedo guardar adentro. Ya. Las tengo. Pues así quedó. Ahora voy a ver qué más hago acá. Voy a necesitar de sacar todas estas palmas para poder entrar. Allá mirar los geranios. Allá mirar los geranios. Porque creo que esos... Como están arriba donde les da sol. Necesitan agua. Aquí ya abrí el caminito. Y ahí tengo que subirme en esa escalera. Para poder regar los geranios. Para poder regar los geranios que están allá mero arriba. Y para poder regar los geranios. Miren, me subo en una escalera. Es una escalera de tres escalones. Porque... Están acá mero arriba los geranios. Miren cómo están. Ahorita tienen más flor que... En el video de los geranios. Miren cómo están de... De florecidas. Las malvas. Miren. Y este geranio rojo. Miren cómo está de flores. Están tan bonitas las flores. Y este es el matizado. Miren también cómo tiene flores. Allá tiene unas guías bien escondidas. Y aquí tiene... Ay. Miren. Este sí ya está pegando hasta arriba. Hasta el techo. Ese es de guía. Ahora cuando lo saque afuera. Voy a ponerlos... Donde puedan ellos enredarse. O que cuelguen. Para que crezcan bien. Y... Este color de rosa. Miren. Miren cómo está lleno de flores. Aquí tengo una plantita. Que no sé de cuál es. Y miren el color salmón. También ahorita cómo tiene flores. Así están de bonitos. Y este es el que compré la semana pasada. O a principios de esta semana. Ya ni recuerdo. Compré esa. Y luego después compré esta... Corona de Cristo. Miren qué bonita flor. Más que está bien chiquita la plantita. Y no han traído. Esta la compré en un vivero. Que es un vivero local de aquí. Se llama Guardados Garden. Y así están las plantas. Nomás que está mero atrás. Está bien chiquita la planta. Mide como una cuarta. Y me costó 11.50. Este es blanco con el centro rojo. Y pues acá abajo están los otros. Pero miren. Están todos igual. Bien llenos de flores. Y necesito quitarles las flores secas. Miren aquel blanco. Ya tiene muchas flores secas. Y aquel es otro. Otro color de rosa. Un poquito diferente. Estos son los rojos. Están todos bien bonitos. Pues esto es todo por el día de hoy. Gracias. Por mirar los videos. Y les mando muchas saludes a todos. Y los espero en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!